Apeña en Majena, Copargo, Cuarta Línea. ¿Ese es grande, grande don? Ese es Marciano Alonso. Marciano Alonso, ¿no? ¿Cuándo es un lugar serranía? Cerro Memetengo, increíble la vista de Yarecuado. Mira, espectacular, un viento norte, excelente. Es un paraíso prácticamente. Es un paraíso, un lugar paradisiaco de nuestro país. Entre Ibirarobana y Corpus Christi. A ver la conflicto y cojita. A ver la conflicto de tierra, ¿por qué la gente... ¿Cómo hará la gente? 28 años más de acá y lo hará la gente. 28 años. Pero la gente va a aparecer los documentos. Va a aparecer los dueños y la gente va a recoger los documentos, los títulos. ¿Cuándo es Julio Machera? Julio Chamorro, era el supuesto dueño. ¿Dónde está ahí mismo guapa o mi? Sí, ahí mismo guapa, no está ahí. No, no está ahí mismo. ¿La Federación Nacional de Cambiecin? ¿Había acompañar con el carácter? Sí, yo no recorrí con el carácter. Ahora, yo recorrí con el carácter. Ahora, yo me recorrí con el carácter. Ahora, yo me recorrí con el carácter. Ahora, yo me recorrí con el carácter. Entonces, yo me recorrí con el carácter. Y me recorrí con el carácter. Estamos en una altura impresionante. Estamos acá. Es un lugar de serranía. Fíjense, hay lugares bajos. Después, lugar alto otra vez. Yo sé que a través de la cámara no vamos a poder ver como en nuestros ojos, ¿verdad? Pero, le mostramos. Estos son los animales. Ahí están. Los animales. Y nosotros estamos arriba. Mira, allá está un animal bien en el bajo, ¿verdad? Fíjense. Hasta donde es nuestra vista. Y hay un viento norte espectacular donde se respira paz en este lugar. Qué espectacular será. Este lugar es un lugar privilegiado en nuestro país. Y hay un conflicto de tierra. La maravilla de la naturaleza. ¿Cuándo estás acá? Sí, la maravilla de la naturaleza. ¿Tres familias? A la mujer. Esa es la gente. ¿Era la gente de Uwama o no? Es una federación de distintos, en Santa Ana, Uwama y la Copa de Uwama. ¿Uwama, Uwama y Cueco común de Ayapurda? Sí, en Uwama, en Uwama. ¿Es beñoteo? Rama, es bebe. Una hectárea y media de rama. Una hectárea y media de rama. Espectacular. ¿Cada uno es bebe, Uwama? No, no hay ni pepe. ¿Oye, carujan más o no? Sí, y que tú le vendes. No hay ni pepe. No hay ni pepe, no hay ni pepe. No hay ni pepe. Sí, perfecto. Oye, es lo que no está en la calle. ¿Dónde está en la calle? Sí, sí. No hay ni pepe. No hay ni pepe. No hay ni pepe. Exactamente. Espectacular. Bueno, ya está en la calle. Vamos a ir a conversar acá. ¿Por qué? Conflictos, ¿no? Pero en la comunidad hay otras personas. donde hay gente que está, y la gente que está aquí, otra ciudad santa, ahí no tiene la gente. Oigo, cuesta de salud. Oigo, cuesta de salud, cuesta de salud, oigo, cuesta de salud, pero la escuela, y los embotidos. ¿En dónde? Ya no necesitamos la escuela. Ojo para la gente allá. Ojo para, porque ahí el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el Orescoy apoyo a los pequeños productores, pues acá es huérfano. ¿Los contan qué? las cosas que están colocadas es inservible, sin distribución en Barcelona hay gobernación o municipalidad porque acá no funcionan, los obreros son intendentes pero los usuarios están distribuidos ¿y la maquinaria? la maquinaria desaparece y se va a tener concejal de la municipalidad de Urabana eso es muy bueno, aquí estamos dando lo que la maquinaria es bien, el norte, el pirugací yo creo que es como saludos, hay gente brasileros los brasileños, los paraguayos los brasileños, los brasileños los brasileños y... sam sam y... 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 es... árabe y... en el otro está en clase para que no se ve a los brasileños y su hija ya lleva soja aquí se va a poner las sojas pero se está estoy así eso es un lugar excelente Vamos a llegar Vamos a llegar Vamos hasta la comunidad Copargo Cuarta Línea Esta es la visoria entre el distrito de Corpus Christi y Iberarobaná en el departamento de Carindeyu Un lugar padradiciaco por decirlo así, en medio de serranía Pero también vemos gente que cultivan soja, que trabajan en pequeñas ganaderías Pero hay un conflicto de tierra que mantiene en alerta y en su sobra la población Y también tienen el respaldo esta gente de la Federación Nacional Campesina Una de las organizaciones más grandes que tiene nuestro país a nivel del campesinado Porque ya en varias oportunidades sufrieron desalojos e intentos de desalojo por estas tierras Unas 60 hectáreas de tierra ¿Cuál es la Penderera Carahín? ¿Qué es la Penderera Carahín? Soy López López Chávez ¿Cuál es la Penderera? ¿Ascención Rotela? ¿Ascención Rotela? ¿Cuál es la Penderera? ¿Cuál es la Penderera Carahín? ¿Qué es la Penderera Carahín? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, está muy emocionado el señor De hecho, es un momento difícil que lleva ¿De 고cha tuvo la oportunidad de dividirlo y detener la Penderera? una de las familias de la comunidad nacido y malcriado dentro de la comunidad. A mí me dijo que la gente no entendía. de 28 años para introducir mejoras aves en Bahía, en Viquera, ¿cuál es el grupo en Bahía o en Viquera? Yo creo que el grupo es Elías, prácticamente el grupo es la comunidad, y entonces los últimos años se han convertido en el grupo en el grupo de niños y las 9 y las 9 y las 6. La gente se ha convertido en sus casas y los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, las niñas y los niños, la gente dejan mal la gente bueno 28 años que va a aparecer la gente la supuestamente la supuesto dueño año en el año 2003 o sea que había sido pero había sido pepe ombobalela y titulo que hoy apolla hay po geo referencial jaupepe la instituto falso con bala le la titula jaupea ayolo ya atacan julio más allá de ello julio alberto chamorro y la y la y la pp que un aco uvea originalmente no apresenta y vía que nunca no existía más a su seno bueno jaupego o las persecuciones a roto pavita pérez peán oiga tu peces ya averiguan la palo y copay rojo había usó capión sube si haremos viva ya desde el año 2008 oñepula juicio su capión por lo cual coñan de ese sistema corrupto co político ambaraina o no jore con rapela p a p a p a la jueza voy a po a nací mando y mingo p juez era mogua de curu a ti juez juez ramón alberto florentín silvio doy una maneja y mila jaja puede ser que el godo y la peruña de la información pero ubico a la que tú hay nada más de juez gordo hago dos hijos y yo tal y no me pecho que cuarto no interesa por ejemplo totalmente los 60 hectáreas totalmente alambrado o sea que la familia o en conjunto o fallar la corte o de contra actualmente bueno actualmente tengo y ahora el lado de gestora ya la hora de ayudaba la y que a tujado y se como hijo menor y que a tujado reclamaba a bueno pero yo creo que la gente lo hizo en la hora de gestión es ayudable y allá pero la dos partes allá ¿crees que la gente se certifica de nacimiento? ¿y no se nace? no se nace no se nace no se nace la justificación es que nace no se nace no se nace no se nace también la ley leemos y sé que se puede plantear en estos casos usucapión verdad y habría que ver la carpeta verdad habría que la carpeta porque a partir de los 10 años y la ocupación a corto plazo usucapión a corto plazo y además que está a mí viola testigos mío ven vecinos cuando los vecinos a peores 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 a uno de ellos a ver y a ver pequeñas ganaderías a ya dedicar la agricultura cambios y no hay ya sabe y la ganadería al año en ingreso que su escuela más el año en el mando de agua estamos hablando de un poco de agua o mejor orden de acturas por invasión alguna cosa no corresponde ya según la ley porque ojina pete en juicio su capión se ha promovido a que ya no han parado y sube total la juez actual como yo me había libres entonces no corresponde la organización un o a zapateta o rea hija o mo patina y el vehículo a ojo jina y grega pero hay más imputado inclusive para nacer a pepe imputado si hay imputado con el tío y luego de güare la títulos apresenta be p ojo roomsinegetititulo mil novecientos noventa y uwu y agua sí en millet preciso desde antes hoy cuando hay men 2 ju Uhuых jifua y w väuck a peaco í ccoo i castauñá pondo spezco y amar sentado la Pero en esta revista estamos en la parte con rayas a ver. ¿Ahora hay contacto? A ver si hay que ver con... Para ver, ¿hace ese? ¿Ahora hay que ver con su şey? Yo soy el Papa. Yo soy el Papa Uriña-Nenestán. 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 Es combatiente. ¿Cuál es la guerra del Chaco? ¿Cuál es la guerra del Chaco? ¿Y por ahí usted? Rosa Isabel Chávez López. Es combatiente de la guerra del Chaco. Sí, papá. Voy a ir a ponerle. Ya está, veníteis fotos. Son familia de excombatientes de la guerra del Chaco. Estas personas ocupantes aquí en Coparo Cuarta línea. ¿Pero así la situación? ¿Cuál es la guerra del Chaco? Non ? Ambrato Ambrato. Dile ayer pasada. Muy bien. Excelente. ¿Cuál es la señora? Manezco de breve. ¿A qué? El 1 de febrero, juxte. ¿Cuántos años? Ya. ¿Cuál es la guerra del Chaco? Sí. ¿Cuál es su familia, señora? En el 11. muy bien dirigente de la federación nacional campesina tomás castillo de determinación la organización fue acompañado con la gente de toma buen día la federación nacional campesina tiene larga historia con el estado de lucha por las tierras esta historia con el pueblo de la calle es lamentable según la información del compañero de vecinos de que hoy 6.500 hectáreas con aves de comunidades campesinas a la mañana va a estar con amor a grandes modelos de producción va a ser el rincón del pueblo del día y lamentable sea que este campesino producía alimento para nuestro pueblo va a estar ya está bien va a estar en política y eso este es el juego hay eso es mañana la energía escuela mismo porque está bien del pueblo totalmente abandonado el asentamiento campesino y claro que sí el día de hoy tiene salida de corte y respaldo de la autoridad va a la ya pota de asumir a morir con problemas o vencamos de lluvia la agua potable la autoridad irresponsabilidad es muy importante tener la presencia que anima almoque que sube una pombo con mición en un viaje y coaña de pueblo de guana en acabó producir en la campesina o la valor de los asentamientos campesinos vacaciones animal por una buena en la la consumo para humanos lo que tiene campesinos invasión en la tramita 28 años en el lugar de estudios de compasientes la guerra de chaco no hay pedazos de ubicados más a paraguay de paraguay 28 años en el 10 ayer panko y responsable de autoridad algo lamentable en vez de proteger su energía o escuelas o salud hoy hemos hecho semillas hoy a proteger la producción que hemos conseguido producir alimentos para nuestro pueblo a mí yo ofrece su desalojito y pago de vino a peores a felicitarse con los vecinos o en la web contra la injusticia porque es injusticia los colegios hoy es privilegio a los vecinos 28 años en el lugar de asunción no deje ir no cuesta enorme injusticia el día entonces federación nacional campesina hoy agarrar como un de lucha con el que tú no ha pasado más resistencia allá de esa campaña no está en paz a la autoridad el día de la campaña legal para manejar el día de la etapa para ponerla desalojo también vamos a ver en algún lugar pero yo lo consulta la vecina la vecina que hay 28 años por lo tanto lo convocan a la vecina en la asamblea ya discutir el campesino de la comunidad indígena de la comunidad campesina como federación nacional campesina y como federación nacional campesina alguna vez o fracasar alimentos para nuestros pueblos porque para los pueblos y los pueblos y los pueblos y los pueblos y los asentamientos campesinos 800 asentamientos ilegales la autoridad de asentamientos ilegales más responsabilidad segundo 26 otros los otros pueblos que no quemar y desalojos la vez en la vida me lo voy a discutir hoy en día y cuya esta salida que va a proteger y que tú ya no voy a producir materias primas ya no necesitan y que tú hay de progresión y no necesitan todo lo que hago con agentes de pachotismo en día veis ahora lo considera como federación nacional campesina por lo tanto los tomados a la resistencia a los héroes y tarot lucha a los seguidores mongeta haro y tan de pueblo ya un hija a fuerza ya ha defendido a mañana de coja ante la defensa del día de desarrollo de energía energía de escuelas en guía escuela de puestos al lujo y puestos al lujo va a ser que producen y o vendet porque con el sector venían de pueblo de su fidelidad y justicia enorme por lo tanto a reiterar ya está amigo la de presencia ya difundí en el pueblo campesino indígena la federación nacional campesina o seguía bonito me de reparo jose guita me de reparo y que tú no enseñé a defender yo en día con esa buena comunidad a esa buena y justicia en donde la pueblo todo te oye muy bien muchas gracias tomás castillo bueno hacemos la aclaración de que también vamos a acudir a la otra parte importante que sepamos un poco el proceder del título la propiedad del porque apareció ya en el año 2000 años va a aparecer el 2003 y la historia analizada vamos a preguntar un poco también el juez lo civil las bases y los argumentos de su decisión y por cierto momento el segurante pasó a tercera instancia en la corte y vamos a investigar también el título la propiedad porque todo tiene que ser transparente en este caso y por qué la justicia también no tuvo en cuenta todas estas mejoras que se hizo en esta en este barrio he visto que hay mucha gente que ya vendieron su propiedad de acá ya están grandes agroexportadores inclusive me dijeron que hay un árabe acá Hassan creo que verá Hassan Aldul Hassan creo que es de Salto del Güera bueno estimados amigos este fue nuestro reporte de desde Copargo cuarta línea aquí en Iguiarooana departamento de canindeyo ¿Cuántas personas han imputado en algún lugar del cielo? 5 personas han imputado. ¿Cuántas personas han imputado aquí? Las injusticias han cometido en el pueblo. Yo tenía 28 años. ¿Cuántas personas han imputado? ¿Cuántas personas han imputado? ¿71 años? 67. ¡67 años! Yo vivía 28 años. Se venía 20 años cuando las familias sucedieron. Se venía 20 años. Se venía 22 años. Son las equipas, se venía 20 años y se venía 20 años. El pueblo, los famílios, los llevaban 7 años. la injusticia más grande como federación nacional campesina siempre contra la injusticia para cometer a los actos y acuidad o cometer a los fiscales, la fiscal es la irresponsabilidad o investigar, investigar todo de fondo en la comunidad, la producción campesina, el pueblo ya saben que los trajes de fumigadores y el viento no se必an para el guay la producción, la alimentos, la familia fuera, eso no se necesita para el guay entonces debe ser acuidad con la colonización militar es la colonización militar, es la institución allí, por lo tanto hay mensuras judiciales con 45 militares con mensuras judiciales. ¿Sujeto a la reforma agraria? ¿Campesinos? Claro. ¿Es sujeto a la reforma agraria? Seguilas con la familia, después de las escuelas y comunidades, producidas alimentos y además del mundo. ¿Es laheadida de la Organización Agraria? ¿Seguilas a revisar? ¿S extensores? ¿Es que tu conocimiento? O sea, que tu conocimiento es un campo agraria, siempre en el debate de la pueblo, ¿Por qué? Porque hay un agendamiento campesino y no es un dipamón. O sea, eso es lo que pasa. Esa es de salud, esa es de salud, esa es de desalojarse. Se hace desalojarse, de ahí por acá, con la estrategia de las muñas bajando. Entonces, hay fuerzas de bebesía, hay niños de fuerzas de bebesía, armas, a veces uno me da peso, o apuntar en la bosca de huazú. Va a ser con el pueblo, va a ser el compartiente en la guerra, para que a los pueblos les gusten. Ya ven los pueblos de que se acuerdan, y de aquí, hay que quedarán las autoridades. Ahora, esa es la de ahí, que hay que ir, pasos fiscales, policías, militars y patriotas, la gente estrella, Los monguetes tienen que defender territorios que tienen que hacer a la pelea, es un peado un cuarto de territorio. Es una parte independiente, está en todo lugar para invadir a la etapa de Paraguay. Parece grave, entonces las Paraguayas tienen que defender territorios que tienen y que Hoy es el portal de Cruz Guatiza, el portal de Canile Lluve, la que va a coventa de parte del Julio de Alentos y Amor, para negocios o IJ. O vendas, ¿eh? Sí, para pesquisar esto, para estar ahí. A pepe, para estar ahí, te lo haré un número, a ver la gente que te va a ir. Vamos a ir en venta. Sí, vamos en venta, ¿eh? Muy bien.